Casita de verano, casita de verano. Esta casita la quiero yo, me fastidia. Casita de verano, casita de verano. ¿Cuánto? ¿A cuánto está la tontería? No está, ¿verdad? La frita de oro. ¿Eh? La frita de oro. Oye, oye, casita de verano, ¿eh? Pero, 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 qué maravilla, pero... Escúcheme. Pero... También te digo, la privacidad de las puertas es inexistente, ¿no? No, pues ya, a ver, ya hay que ir. A ver, la privacidad de las... Pero si sabéis que hay dos personas dentro, así que... Claro, claro. Uy, a ver si está lamentado mucho. Uy, la habitación, pero, pero, pero... Pero, qué cojones... ¿Cómo que hay para arriba, tú? ¿Cómo que hay para arriba? Lo mejor es estar en el balcón, qué bonito. Estamos terminando la cinta, ¿no? ¿Cómo que hay para arriba? Ya, pero sigue viendo para arriba. Ahí, ahí. Uy. Ay, 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 ay. Ayuda. Oye, ¿y el señor Finn? Buena pregunta. ¡No! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué me ha gustado? Es que... ¿Quién se ha hostilado dentro de la casa? ¿Quién se ha vuelto a hostiar dentro de la casa? Cuídense. Uy, bueno, a ver, esperen. Yo les dejo. Como salgan... Como salgan al balcón, les corto los huevos. Hola, hasta luego. Si no se quiere quedar sin cocos, tire para adentro. Tampoco lo quito. Hola. No tiene su privacidad. Pues si la... Pues si... Al menos no grites... ¡Tan sutilmente! Grito en la última vez. ¡Fin! Fin. Hostia, que se nos ha perdido, Fin. ¡Fin! Si te han comido los cerdos, dime cuál es, que así está más jugoso. Fin. Esta es gente de lo que no hay. La es, Pepino. Sí, pues ¿quién me iba a decir que después de todo el día que hemos tenido hoy, íbamos a terminar en Latinoamérica? ¡Wow! Da, la verdad, ser muy... Y con estas vistas. ¡Ajú! Do. ¡Ajú! Nos quedamos por la zona Pero no molestamos Ok, ok Oye, una dudita O sea, después de todos estos días y en general lo de hoy Yo... He tenido... Miedo Y, o sea, quiero decir... Para que me comprendas Hace... Hace mucho que no... Se me pasaba por la cabeza el siquiera pensarlo ¿Sabes? El... El miedo a... Perder a alguien No sé, no se me... No se me pasa por la cabeza el hecho de... De que te pase nada No sé... No sé... No sé... No sé... Entonces, hoy estuve pensando y, bueno, No, no, no sé ni cómo decirlo exactamente. Bien. Todo este tiempo, el que prácticamente no pueda separarme y... En general, el hecho de esta preocupación y... No, 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 no. No, 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 no. Te quiero. No, 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 no. Wow, fuck. Quiero mirándolo ciertamente nervioso y... Mira, Henry... Esperate, se puede, se rolea, se rolea. ...reconocí de no solo porque me lo hayan dicho más personal, sino por el hecho de conviviar contigo, de tener aventuras contigo, de protegernos, de convivir, por decirlo así. Se suda el me, se suda el me. ¿Se puede decir que desde el primer momento fue como verte, hablar un poco y fue como... Se rolea, se rolea. Bueno, el simple hecho de empezar a preocuparnos tanto mutuamente como el viajar juntos, el... ¿Cómo se podría decir todo en ser felices? Sí. Pues... Técnicamente me hizo darme cuenta de que... de la... maravillosa persona que eres. Fuerte, valiente, nervios de acero. Y... Honestamente con lo que ha pasado hoy, se me ha roto un poco el alma el ver el cómo te has preocupado tanto porque es como... Es que no me lo merezco. Pero... Después de tanto... Después de todo... Dicen que cuando te enamoras de la luna, dejas de mirar las estrellas. Pues el momento que más me gusta a mí en el día, es cuando estoy contigo y puedo ver la luna reflejada en tus ojos. Así que... Henry... Yo también te quiero. Yo también te quiero. Y... ¡Mira la siguiente vez! Hubo. ¡Mira la siguiente vez! La siguiente vez... La primera vez... Ir... ministry... ¡Mira la siguiente vez! La segunda vez... La primera vez... ... Ya no. No, no, no. No, no, no. Gracias por haber aparecido en mi vida. Eres literalmente lo que necesitaba. Gracias por aceptarme y cuidarme desde el primer momento. Creo que no hubiera durado ningún día. Bueno, para eso estamos, supongo. Y quién sabe. Quizá... Quizá... Bueno, ya sabes. Consigamos... La... La casa... Algo para convivir, ver cómo se da todo y... Y bueno... Antes... Antes que nada. Me gustaría hacerlo... Formal, ¿sabes? Así que... Vía... ¿Te gustaría... Estar conmigo? Ser mi pareja? Estar... Ya... No... Se me da muy bien... Este tipo de cosas. Yo... En fin... Ya lo sabes. Haría... Cualquier cosa. Pues... Sierre... No o extraordinarily... Esque... Oye... Que... ¡Po has pls! Oye... Demos que... Lo a hablar. Ya siempre. Mira, de... Todo lo que me esperaba hoy, la verdad es que esto era lo que... No sé, lo quería hacer, en general, pero no sabía ni cómo, ni dónde, ni nada. Pues, creo que ha sido un buen sitio. Sí, hay que decir que no me esperaba esto, pero es mejor de lo que tenía pensado. Bueno, yo creo que, no, ya, eh, volvamos en otro sitio, mejor. ¿Lo crees? Sí, me siento como un poco observado, ahora mismo. Pues, lo que sea. Ya, yo también, la verdad, para qué mentirte. Vamos con ellos, Ana. Lamenta molestaros, es que estaba buscando a Finn, que lo hemos perdido hace diez minutos. Estaba allí, hace un momento. Sí. No, no, ese era Thomas. Ah. No, no, pero, ah, fue... No, no, Finn, Finn, se fue. Oye, y es posible... Un segundo. Voy a comprobar una cosa con los binoculares. Estoy teniendo un percance. Sí, ¿verdad? Eh... ¿Saben? Creo que voy a ver si puedo comprar esta propiedad. Mira, tengo... Sinceramente. Gente, mira, un truco de mágica. Eh, sí, me he hecho la propia. ¿Por qué? Comprar esta propiedad y dejar que aquí vengan las parejas y... Y el pobre es Don Chilo, que está mayor. Que casi la lío. Que casi me due con San Pedro. Eh... Oye, de verdad. ¿Dónde está el señor Finn? Que tengas cuidado, ni se te ocurra que dice que no puedo hacer nada. Oye, me siento pequeño en esta casa. Sí, me siento pequeño. Me siento pequeño hasta allí. Es que sí. Pues eso sí, tengo la idea de... A ver si puedo... Comprar esta casa, ¿sabes? Y... Y traer aquí a gente... Pero sí. Pero sí, está aquí. Pero tú, ¿dónde estabas? Has salido... Me salió de un macaco. Pero... O sea... Eh... Me salió de un mono. Casté un jabalí. Pero es que el mono ya me escapó. Oye, no es por nada. Mientras ustedes estaban teniendo su momento súper romántico, Finn ha tenido su momento de descubrimiento. Yo quería meter un puñito, ¿está bien? Pero no, pero es el esposo al medio. Fina ha tenido su momento de autodescubrimiento, en verdad, ¿eh? Sí, tuvo tu momento de que casi de tierra me ha acantilado. Ana. No, ya. Eso es cierto. Que no, casi no me caigo del acantilado. No, casi no. Ahora es cuando dice, de esto me tiré y estoy muerta. El hombre, si está... Si está moviéndola, ya me cago, ¿eh? En verdad soy el espíritu de Ana. Soy el espíritu de la... El espíritirú. El espíritirú. Vale, ahí yo te recuerda cómo volvés. Por aquí. Dejemos que nos lleve en la corriente hacia él. Bueno, vale. Se mató. ¡Hostia, chaco! ¡Mirás! Estoy bien. A la vi. ¿Dónde? ¡Ay! Me falta gente. Vamos, vamos. Yo no soy uno, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡No! ¡Oh! Oye, que ahora falta alguien más. Eh, oye. Estamos perdiendo gente. ¿Qué nos vamos disleccionando o qué? Disleccionando. ¿Oye? ¿Hola? Eh, eh, eh. ¡Bía! 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 ¿Dónde estás? Si hablas así, no creo que venga. Oye, tengo una duda. Claro, el camino de luces es también seguir lo de noche, ¿de Dios? Sí, pues eso es lo que te estaba diciendo. ¿Dios? ¡Ay, Dios! Oye, ¿cómo me tendría que...? ¿Cómo de cuánto me tendría que preocupar de que desaparecamos en un país? Que no es el nuestro. Donde ni siquiera hablan nuestro idioma y nos ven como extranjeros que hemos venido a seguramente cosechar, quitarle sus animales y plantarnos a vivir. Exactamente. Bastante. Ah, guay. Pero bueno, no es nada que nuestra sangre nos lleve haciendo mucho tiempo. ¿No? Sí, buen puto. Ya está. No, de verdad, voy a intentar tener esa casa estilo hotel de vacaciones que me ha dicho Villa. Y dejarla siempre abierta. Que vaya todo el mundo ahí. Se queda así. He oído un monstruo. Yo lo estoy viendo. Era Finn. ¿Fin? ¿Fin? Como de repente a Frescacil de verdad me dejo... Quiero ser los que ven aquí, ¿eh? Sinceramente. Oye, igual en vez de ir para arriba deberíamos ir para abajo. Sí, claro. Que a lo mejor lo que ha hecho es pillar el camino que tendremos que haber cogido a todo el mundo. En vez de... Siquiera hay caminos. Supongo. Digamos. Aquí no veo el camino. Bueno, tú tira para adelante y encontrarás... Todos los trechos llevan a Sandelix. Oye, ¿qué pasa ahora si nos pica algo de aquí? Yo tengo antídoto, pero no sé si funciona contra esto. ¿Nos podremos comer esa planta? No lo haría. Pero imagínese comérsela. No. A ver. Sí.